Llegó el día, Martín Orozco está libre bajo fianza y deberá ir al penal a firmar cada 15 días. Ayer al mediodía, el exgobernador Martín Orozco Sandoval fue notificado por el juzgado segundo penal tradicional de su situación jurídica actual, una vez que ha quedado sin la protección que le otorgaba el fuero constitucional. De acuerdo a los hechos asentados en el expediente 0166-2021, el hoy exgobernador se encuentra sujeto a proceso penal en libertad bajo fianza y deberá acudir al penal a firmar cada 15 días. Lo anterior derivado de la Comisión de los Delitos de Daño Patrimonial, Peculado y Ejercicio Indebido del Servicio Público, entre otros, derivados del robo de terrenos en donación cometidos en agravio del municipio de Aguascalientes mientras él se desempeñaba como alcalde. Dentro de las obligaciones procesales que ayer le fueron comunicadas, se encuentra acudir a firmar a través del sistema de identificación electrónica situado en las instalaciones del edificio de justicia penal ubicado en el Cerezo para varones de Aguascalientes, los días 15 y último de cada mes o al siguiente día hábil de ser así el caso. En caso de incumplir con esta obligación, el juez podría acumular como obligaciones procesales adicionales el retiro del pasaporte, entre otras. También el notificador le informó que se encuentra bajo libertad caucional, debido a que anteriormente pagó una fianza por la cantidad de 28 mil pesos para no pisar la cárcel y llevar su proceso en libertad, pero ello solamente en tanto se emite una sentencia. Si bien hay que recordar que por estos hechos, Martín Orozco fue ya detenido y recluido en el Cerezo el 29 de mayo de 2011. Así, los delitos del pasado han alcanzado a Martín Orozco Sandoval. Habrá que ver cuántos más se acumulan de los cometidos durante su ejercicio de gobierno.